Toma mi corazón, tuyo es Señor Llena mi alma hoy con tu amor Hoy he sabido que Tú moriste por mí Cuando más te necesitaba Tu amor llegó a mí Señor, gracias por haberme transformado Mi vida se encontraba sin rumbo fijo Pero tu amor infinito Y tu gran misericordia Llegaron cuando más lo necesitaba Gracias por haberme tendido tu mano Y llenarme de tu amor Hoy vengo ante ti Con un corazón arrepentido Dispuesto a darte toda mi vida Y mi alma entera Toma la Señor Como una ofrenda Y ayúdame A no apartarme de tus caminos Hoy me encuentro ante ti Con lágrimas en los ojos Y de rodillas Te digo Gracias Muchas gracias Hoy he sabido que Tú moriste por mí Tú moriste por mí Tú moriste por mí Tú moriste por mí Cuando más te necesitaba Tu amor llegó a mí Señor Gracias Gracias Señor 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 Gracias Muchas gracias Señor Señor